Constantín. Pobre Tina. Nina y tu madre se quedaron en Novorossisk. Tu tío y yo nos encargamos de llevar a Tina al funeral de Constantín. La guerra le quitó a Constantín todo lo que tenía. Era como si nunca hubiese existido. Solo un pedazo de manto le fue dado a Tina en su memoria. ¿Tina se enfermó a causa de eso? Sí, empeoró con nuestro regreso. La llevamos al hospital y por esos días las cosas empeoraron. Tratamos de contactar a tu madre, pero habían huido de casa. Así que llevamos a Tina con nosotros y nos embarcamos hacia Inglaterra. Tía. Mira, me estás diciendo la verdad, ¿no? Mi madre huyó, no está muerta. Espero que hayan podido sobrevivir. Pero no te preocupes, mi amor. Las encontraré a ellas como te encontré a ti, lo prometo. Por Alá, todo está destruido. Tienes razón, un gran país ha sido destruido. Pensé que eras feliz, pero afortunadamente tu madre no está aquí o jamás te dejaría subirse. Pero ya basta. Jamás toleraría esto. Lo sé porque yo me siento igual, Sura. No es como crees. ¿Qué debería pensar? Cuando te despediste de nosotras, pensamos que ibas a casarte. Hubo problemas. Ya han pasado muchos años. Nada de esto debió suceder. Estoy decepcionada. Si fuese tú, tal vez pensaría lo mismo y diría las mismas cosas que estás diciendo. Pero Seid y yo luchamos juntos todo el tiempo, lado a lado. Ya no tienes que mentir más por ese hombre, Sura. Sucedió lo que más temíamos. Al final, Seid te dejó por esa mujer. No, eso no es cierto. Parece que Petro te contó sobre la carta. Lo que no sabes es que él mismo la escribió. Petro me dijo que Seid se fue con esa mujer en el barco. Sus nombres también estaban en la lista de pasajeros. Sus firmas están junto a sus nombres. No. Por desgracia, Selin lo confirmó. Tal vez confías más en su palabra. ¡Selin! Sura. ¿Es cierto? ¡Habla! Tranquilízate. ¿Es cierto lo que mi tía dice? ¿Seid se fue con esa mujer? Por favor, cálmate. ¿Seid se fue con esa mujer? Sus nombres están en la lista. Yo mismo los vi. Yo mismo los vi. Los vi. ¡Vamos! Niños los vi. Niños los vi. N vulnerability Niños los vi. Tenían miedo porque no podían controlar la tifoidea a pesar de la cuarentena. Les aterraba pensar en la posibilidad de que se esparciera por el barco. Me evacuaron a todos. Los dejaron en pequeños botes en el medio del mar, incluyendo a Tina. Nos desharemos del barco. Te sacaré de aquí. Anoche estaba muy pensativo. Cualquiera querría que esté su familia el día de su boda. Estaba triste por eso. Recordó lo que dijo su padre acerca de mí. Así es. Incluso estuvimos bromeando un poco acerca de eso. Bien, señor. Kurtzai Deminov. ¿Acepta como su esposa Asura Bergenskaya? Aceptó. Hasta el fin de nuestros días. Formidable. Buenos días. Buenos días. Esto es para usted. Se lo quería dar yo mismo. Muchas gracias, Yaya. Hasta luego. Adiós. Muy bien, sigamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Sura Bergenskaya. ¿Acepta a Kurtzai Deminov como su esposo? ¿Seid? ¿Qué pasó? Ya vuelvo. ¿Qué? Simplemente se fue. ¿La nota era de la baronesa? Eso creo, Sura. Así es. Era de la baronesa. ¿Tiene idea qué decía? No lo dijo. Cuando regresó, se veía muy perturbado. Yo intenté hablar con él, pero no quería hablar conmigo. Así que... Basta. No quiero escuchar a nadie más. Es increíble. Todos están en este juego. Lo sepan o no. ¡Soy una idiota! ¡Soy una idiota! ¿Por qué? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Estamos enfermos! ¿Qué sucede? ¡Estamos enfermos! ¡Estamos enfermos! ¡Aléjate! ¡Estamos enfermos! ¡Este fue idea! ¡Este fue idea! Fui médico durante el servicio militar. ¡Sé que...! ¡Este fue idea! ¡Llama al doctor! ¡Aléjate o disparo! ¡Llama al doctor! ¡O se esparcirá por el barco antes de llegar a Rusia! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Llama al doctor rápido antes de que se enfermen todos en el barco! ¡Ve rápido a llamar al doctor! ¡Vamos, Zura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puedes llamarme ingenua. Tal vez realmente lo sea. Pero no puedo creer esto. Todavía no logro creerlo. ¿Cómo puede ser cierto? No sé dónde estará Seid, pero... parece que la varonesa se ha ido permanentemente. No entiendo hasta cuándo deberé tragarme mi orgullo. Vine aquí. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué estaba esperando? No te enojes contigo. Es muy difícil de creer. ¿Qué quieres hacer ahora? No lo sé. Pasa. Déjalo aquí. Señora. ¿Qué pasa? No piensa llevar Sasura de aquí, ¿verdad? Aún no planeamos nuestro viaje. Le informaremos a la recepción cuando nos vayamos. No, por supuesto que no. Esta habitación le pertenece por el tiempo que quiera. Aquí somos como una familia. Y Sura es parte de ella. Mi cuñada, la señora Binaz, conoce a Seid desde la niñez. No quiero entrometerme, pero... todos aquí sabemos cuánto Seid desea ese matrimonio. Por favor, señora. Quisiera que enviara esta carta por mí. Está bien. Ya tiene estampilla. ¿Alguien podría encargarse de llevarla a la oficina postal sin perderla? Seguro, lo haremos. Muchas gracias. De nada. Por cierto. Me llevaré a Sura, a Inglaterra, lo más pronto posible. Jamás dejaré que viva una vida de nómada. Es una pena. Les deseo lo mejor. Regresaremos a Inglaterra pronto. Shhh. Es tan antipática. Es como un cubo de hielo. Qué vergüenza. No hables así. Sura jamás podrá ser feliz con esa mujer. Vamos, Abri. ¿Qué hace la señora? Tío Ali, actúa como si aún viviera en la mansión de donde salió. Como la madre de Binaz dice, es muy pomposa. Quiere que envíemos esto. Le pediré a Galip que lo envíe. ¿Va a llevarse a Sura con ella? No me digas. No debería vivir una vida nómada. ¿Qué significa eso? Este es nuestro hogar. ¿Acaso vivimos en la calle? Está bien. Que venga, Galip. Bien. Vamos. Señor Yaya. ¿Acaso estás siguiéndome? A mí no necesita mentirme. Sé que está en un grupo que enfrenta la ocupación. Déjame tranquilo. Espere. Si algo malo estuviese pasando, los informantes ya habrían escuchado de eso. La gente hablaría en las calles. Supongo que no era de su conocimiento. Por eso fue que lo seguí. Usted sabe algo que yo no sé. Zelil, no sé de qué me hablas. Pero a mí también me gustaría saber. Seid quería mandar a hacer un anillo para Sura, así que lo llevé a un joyero amigo de confianza. Quiero un anillo que mi esposa pueda usar orgullosamente. Quiero un anillo excepcional. ¿Tú crees que un hombre como él sería capaz de dejar a Sura por otra mujer? Fui a la joyería y me dijeron que compró un anillo esa mañana. Tuvo fiebre por algunas semanas y luego repentinamente empeoró esta mañana. Está muy cansado y tiene diarrea. Solo podía salir para encargarse de sus necesidades básicas. Estira el brazo. Todos tenemos temperatura, doctor. Todos sudamos y tenemos dolores de cabeza. Saque su lengua. Tiene temperatura, pero... No es tifoidea. Es tifoidea, lo sé. Perdí a mis seres queridos por esto. Pero los síntomas son los mismos. Desafortunadamente lo es. Este fue tifoidea. Este lugar debe ser desinfectado o la enfermedad se esparcirá. ¿Y los demás? Deben ser llevados a un hospital. Deben ser evacuados inmediatamente. Este lugar debe entrar en cuarentena o las consecuencias serán terribles para nosotros. No estemos a salvo. ¿Qué tal si nos tiran al mar para deshacerse de nosotros? No digas eso. Hasta hace poco no teníamos esa posibilidad. Rezaremos. ¿Por qué no puedo aceptarlo? Pienso en todo el amor que siento. Amo demasiado a Seid. Estoy tan enamorada. Pero debo ser honesto. No puedo prometerte nada. Le di todo mi corazón, le di mi vida. ¡Vamos! ¡Sura! ¡Seid! Ten cuidado. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Decidí cambiar el rumbo de mi camino. Él nunca me quiso ir. Yo lo forcé. Yo arruiné sus planes. Sé muy bien quién es usted. Es nuestra invitada. Si yo no hubiese saltado del tren. Seid nunca habría decepcionado a toda su familia. Todos los hombres de nuestra familia deben casarse con mujeres turcas. Es una costumbre. Él ignoró las tradiciones y por mi culpa terminó decepcionando a su padre. Me habría gustado despedirme de mi padre. Hubiese querido su aprobación. No entiendo por qué me sigo engañando. Luego de que Seid perdió a toda su familia, me he convertido en la cara de su dolor. Eres injusta contigo. ¿Qué amor es más fuerte que la muerte, Petro? ¿Podrá mi amor ser suficiente para matar el dolor de un hombre que no pudo despedirse de su padre? Tal vez había algo más entre la varonesa y él que solo pasión. Por lo menos ella no le recuerda un doloroso pasado. Cuando se encontraron aquí, se prometieron no apartarse nunca. Sura, basta. No te lastimes más. ¿Cómo quieres que lo acepte? Seid no puede hacer esto. Se suponía que él me amaba. No lo puedo creer. Estoy tan dolida. Tengo tantas dudas. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Sura, si decides irte de aquí con tu tía, no me quedaré ni un minuto más. Me iré contigo. Petro, siempre has sido un amigo tan fiel y muy bueno. Pero no tienes que hacer esto. Estoy enamorado de ti. Te amo desde la primera vez que te vi. No porque nuestras familias lo querían. No porque prometí a tu familia que siempre te protegería. Siempre he estado a tu lado porque te amo. Petro, ¿qué dices? Calla. Cuando tú y Seid se conocieron, juré que guardaría este amor dentro de mí. Petro, por favor. Tú has sufrido mucho por Seid, pero yo también he sufrido por ti. Todavía sufro. Sura, había decidido guardarme estos sentimientos, que me callaría. Pero ahora, sabes cuán amada eres en verdad. Y creo que podría sanarte. Petro, ya basta. Lo siento. Discúlpame, pero escuchar esto solo me causa tristeza. Lo siento mucho. Nos salvamos, nos salvamos. Cállate. El mar será nuestra tumba. Llegaremos a tierra firme. ¿Cuándo? Cuando no tengamos ni comida ni agua. Prepárate para morir de hambre. Vamos, ya calla. No sé por qué eres tan negativo. Solo digo lo que pasará. Lanzaré a este tipo al mar. Muchachos, no gasten sus energías. Muy pronto, les tocará venir a remar.